Oye, está rico este pescado. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Chino, gracias. Confirma la copia, Mario. Y ese platito. Está rico el pescado, ñaño. Muchas gracias. Está rico ese picudito, ese panadito. Está riquísimo, muestra. Está riquísimo. Está chévere para la final. Gordo. Ponte sabido, pues, gordo. La factura, ñaño. Pasar la factura, pues. ¿Cómo? Pasar la factura, pues. ¿Cómo pasar la factura? Ñaño, pero yo no te he llamado a que vengas a comer acá, pues, ñaño. Aquí tienes que cancelar, pues, ñaño. Lo que es el César es el César, pues, Mario. O sea que tú me vas a... Habla serio, pues, ñaño, que chiste. Pero, ñaño, es la plena, pues. A la final, tú me vienes acá a llegar. Yo te doy la pena que yo te estoy brindando un plato de comida. Tú me tienes que poner a los 20, pues, ñaño. Tienes que cancelar, pues. No, habla serio. Y ahí pasas la factura, pues, gordo, indica. Oye, tú, ñaño. ¿Cómo la cosa me...? ¿No estás cobrando, pues? A ver, supuestamente tú nos invito y nos invitan a comida, o sea... Oye, ¿nos están cobrando? Mario, ándale, haga los platos tuyos. No, no, que oiga, no sé. Lo rico me la cosa es que nos van a cobrar. Es que es la plena, Mario. O sea, es que no sé cómo explicarte el hotel. Más rápido te digo la pena es que tienes que cancelar el plato. Tienes que cancelar el plato. A ver, ¿cómo es la cosa ella? Sí, serio, ¿cuándo me... cómo es la cosa ella? Para la ganga o la dejas a ella. ¿Ves? Ah, ¿qué? ¿Quién? Yo, yo soy gran tía. ¿Qué, qué? Mario. Para, para. ¿Cómo? ¿La dejas empeñada, Carlito? Mario, saca esa plata, Mario. Mario, vas a sacar esa plata, Mario, no sé. Ya, para la final que se quede, que se quede, que se quede aquí. Se va a quedar aquí, se va a quedar aquí, se va a quedar aquí. Oye, 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 oye. Vaya nomás, tú voy a hablar en serio. Mario. ¿Y aquí va a caminar? ¿Tú sabes que tú te vas a grabar, Mario? Porque tú no te ganas plata, no pagas la comida. No, porque a mí me invitaron. ¿Y esto? ¿Por qué no estás viendo la cara? No, 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 no. ¿Qué es lo que los leones están con hambre, hermano? Déjala que yo me la llevo por mi lado, Mario. Oye, chiste, no pa' hablar en serio, porque es chiste. ¿Sabes nomás por aquí, ñaño? Es chiste, es chiste. Es que no sé cómo tú lo tallas tomando. No, 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 no. No sé cómo tú lo tallas, lo estés tomando. ¿Por qué tú me dices de comer, ñaño? A ver, usted me dijo que usted me iba a llegar acá. Yo le dije que afirmativo. Que tales y pascuales, le dije, sí, ¿me entiende? Que se lo iba a decretar, pero ya a la final usted lo decretó en chévere. Un apanadito tiene que cancelarlo, pues, no sé, pues. ¿La fuente, ñaño? Indique. Aquí paga. Él es el cocinero. O abrílese con él. Él es el cocinero. Él es el cocinero, sí me entiende. Él es el que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya llegué a esa factura, indica. Bueno, ¿y cuánto vale ese plato? ¿Cuánto vale? ¿Ya llegó el día a traer esa factura, pues? Tú, usted, yo me entregué la plena. Ya, ya, ya. O abrita, dice que ese plato de comida vale 12,50. ¿Qué? 12,50. ¿12,50? En la plena, pero tú mirá. No, 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 yo me voy. No se la saca nomás. Ya la finó.